la estrella del golf el norteamericano tiger wood resultó lesionado hoy martes al volcarse su vehículo esta mañana en el condado de los ángeles así dijeron las autoridades de los eeuu desde ese condado wood fue transportado al hospital en una ambulancia en estado de gravedad según las autoridades tiger wood estuvo involucrado en un accidente de un solo vehículo esta mañana como les digo en california donde sufrió múltiples lesiones en las piernas así dijo su representante marc steinberg está haciendo el intervenido y le agradecemos la privacidad y el apoyo de steinberg un helicóptero del canal de televisión k-a-b-c televisión mostró el sitio del accidente de wood donde el vehículo volcado a un lado con la parte delantera muy dañada las bolsas de aire se habrían activado el destrozo parecía ser y estar a un costado de la ruta en una ladera de un lado de la carretera se produjo un accidente cuando un vehículo que aparentemente se detuvo para auxiliar a wood fue embestido dijo christopher toma portavoz de los bomberos del condado de los ángeles este choque fue menor y nadie salió herido el accidente ocurrió poco antes de las 7 y 15 de esta mañana a unos 32 kilómetros unas 20 millas al sur del centro de los ángeles california y cerca de los acaudalados vecindarios de rolling hills state y rancho palos verdes dijeron las autoridades wood estuvo en los ángeles como anfitrión del torneo génesis invitacional en el campo de ribera donde se encargó de entregar el trofeo tenía que cumplir con compromisos de filmación el lunes y martes con sus patrocinados o su patrocinador golf tv propiedad de discovery en un tweet difundido en el día de ayer wood apareció sonriente con el actor david space se encuentra en estos momentos recluido en el hospital de los ángeles recibiendo atención médica sufrió varias secciones el acaudalado y archifamosos golpistas talle wood esperemos que esté bien esto es verdad con el auspicio de taller caravaggio 222 41 20 en yauco la nueva reina bakery 25 de julio 4 3 7 0 2 4 4 el desvío número 1 en yauco 856 22 15 café bakery en yauco 856 82 69 el desvío 2 en lajas 8 27 84 22 mm auto service en yauco 267 31 36 y gemelos auto park 9 13 00 00 el desvío número 1